Bienvenidos a su espacio semanal La Cruda Realidad. En este momento nos encontramos con Griselda Reyes, quien se encuentra haciendo un recorrido a lo largo y ancho de la geografía andina, llevando un mensaje de esperanza a la colectividad y activando la ciudadanía activa. Cuéntanos Griselda, en qué consiste tu vida y cuál es el proyecto que tiene para los venezolanos. Bueno, nosotros conformamos una organización política que se llama Acción Ciudadana en Positivo, ACEP, es una organización creada bajo los reglamentos y las leyes nacionales e internacionales apegada a los derechos humanos, demócratas, que creemos fielmente en el desarrollo del individuo para integrarse a la sociedad, pero sobre todo buscamos apostar por ese líder de base, por esa persona que realmente conoce las necesidades sentidas de su comunidad, que conoce la problemática, pero que también puede aportar posibles soluciones a estos problemas. Acción Ciudadana en Positivo busca reforzar la educación y hacer entender que la educación es la base fundamental de la sociedad, pero sobre todo trabajar en base a todo lo que tiene que ver con los valores, los principios, la ética, la moral, que está muy carente de nuestra sociedad. Es decir, que ustedes son un partido político reciente, ¿cuál es su tendencia? ¿Y en qué marco se circunscriben en cuanto a la participación electoral para las elecciones de diciembre y si tienen candidatos en todos los municipios, no solo en el Estado de Mérida, sino en el país? Sí, nosotros creemos fielmente en el voto, ya que lo establece la Constitución, es la única arma que posee el venezolano para expresarse democráticamente, es nuestra fortaleza, nosotros reforzamos y creemos fielmente en este proceso, vamos a participar el 9 de diciembre en 15 circunscripciones del país, aquí estamos postulados en 7 municipios, creemos en el desarrollo, creemos en las bases fundamentales de la sociedad, pero sobre todo creemos en el individuo, en esa persona, en ese venezolano, en ese gentilicio del país que es tan maravilloso, que nos embarga a todos los venezolanos y es lo que queremos recuperar, la confianza en el ser humano e ir más allá y por supuesto el desarrollo, pero sobre todo recuperar las instituciones, que la gente entienda lo importante de votar, de participar, de hacerse partícipe en los proyectos, pero sobre todo que entiendan la importancia de lo que corresponde ser concejal, ser eril. El concejal es la persona que es más cercana al ciudadano, que es la más cercana que tienes en tu comunidad, que es la persona responsable de construir leyes, las reformas municipales, de hacer del presupuesto una distribución correcta, de trabajar de la mano del alcalde en beneficio de la comunidad. Entonces si no sabemos elegir y llevamos cualquier persona a la Cámara Municipal, está pasando lo que sucede hoy por hoy en el país, tenemos un control social absoluto, hemos perdido nuestros espacios, pero aparte no tenemos ni siquiera el derecho a expresarnos libremente. Entonces bueno, cuando cedemos esos espacios y no participamos, no podemos buscar y no podemos criticar porque simplemente hemos sido permisivos de que esto suceda. Ahora bien, los candidatos que su partido incluyó en el caso de Mérida, ¿fueron algún tipo de primaria, consenso o simplemente van por parte de la estructura de ustedes? ¿Y si existe la posibilidad o van en alianza con el más avanzado progresista o van solo? Acción Ciudadana en Positiva es una organización política que nace porque no nos sentimos representados ni identificados por ningún partido político, por lo tanto no formamos parte de ninguna coalición. Es una organización de carácter demócrata, es un partido de centro que busca impulsar el liderazgo de los verdaderos líderes de base. Sí, acá estamos en Libertador con PMI, que es un partido regional. Impulsamos un candidato que es el licenciado Domingo, politólogo, profesor en la ULA, pero que aparte también es un ciudadano común que padece y vive las necesidades que pueden vivir todos los merideños acá en Libertador. En otras partes del país estamos como tarjeta principal porque nuestra ideología es impulsar ese liderazgo de base. Correcto. Viendo el panorama a tan solo dos meses aproximadamente, ¿cuál es la posibilidad real de que los candidatos que ustedes inscribieron salgan electos el día de los comisiones electorales? Las probabilidades que tenemos son bien en este momento, bien negativas, por la abstención, por la falta de credibilidad que hay en el proceso electoral, porque la misma oposición se ha encargado de desmantelar el proceso electoral. Es un proceso titánico, es una tarea titánica, pero no imposible, porque nosotros tenemos candidatos que están día a día en la comunidad, que trabajan día a día en la comunidad, que están apegados a sus vecinos, a su familia, que saben cuáles son las problemáticas. Eso nos permite tener la confianza en el proceso electoral. En las 15 entidades federales que hemos postulado tenemos gente conocida, reconocida por el ciudadano. Tenemos gente que forma parte de la actividad social, de la gestión social, de soluciones, de trabajo en fundaciones, en asociaciones civiles. Lo que quiere decir es que tenemos un trayecto porque tenemos confianza ganada, porque tenemos cómo verle la cara y cómo tocar la puerta de nuestros vecinos. Aparte tenemos 10 años tocando la puerta de nuestros vecinos, de las comunidades rurales, de las barriadas, de las zonas urbanísticas. Lo que quiere decir es que tenemos moral para poder salir a la calle y poder llamar a votar porque siempre hemos creído en el proceso electoral y porque siempre hemos trabajado en función del beneficio colectivo, no del beneficio individual. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para esa persona que te está viendo desde su lugar y aún no sabe qué hacer, si acudir o no acudir a la elección? Mi mensaje no es más que el de expresarte, el de poder hacer eco de voz positivo, de tus sentimientos, de lo que tú quieres. Si realmente quieres una comunidad limpia, una comunidad saludable, una comunidad donde te sientas identificada con la persona que va a estar allí haciendo las gestiones como concejal, pues tú debes participar. Tú debes analizar los perfiles de todos los candidatos que van a estar en las distintas planchas porque es momento de elegir y votar. Estos 20 años simplemente hemos votado porque nos han obligado a ir con un tubo para que no llegue la plancha contraria. Este es el momento donde la ciudadanía puede ejercer con libertad, puede decidir a quién le va a confiar su voto. Recuerden que nosotros debemos trabajar por una corresponsabilidad que tenemos y es el control social que vivimos actualmente los venezolanos. Nosotros tenemos la obligación de generar un cambio en positivo para nuestra generación de relevo. Lo que quiere decir que si usted se queda en su casa simplemente criticando o con la duda de que no debe hacerlo porque está validando el gobierno del presidente Nicolás Maduro, le recomiendo leer la Constitución, leer el Código Procesal Penal, leerse las leyes locales porque está errado. Nosotros respetamos y desde Acción Ciudadano Positivo creemos en la libertad de pensamiento. Pero quedarte en casa no soluciona. Quedarte en casa facilita el trabajo para que sigan aprovechando los espacios y para que usted cada día tenga menos oportunidad de expresarse, usted cada día tenga menos oportunidad de calidad de vida, usted tenga menos calidad y menos oportunidad de ver a sus hijos quedarse en este país. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un país que pueda tener un futuro, un proyecto de país para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. No queremos un proyecto que se acabe el 9D, sino que continúe y que sea un proyecto de generación. Pudieron observar y apreciar claramente la posición política y social de Griselda Reyes. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.